Gracias al programa Proyecto de Inversión del DIF Estatal en coordinación con el DIF Municipal de San José Iturbide, la mañana de este martes 19 de julio hicieron entrega de mobiliario a las y los responsables de los 37 comedores comunitarios, un beneficio para 4.450 personas que asisten diariamente a estos espacios alimentarios. La entrega fue encabezada por la alcaldesa Cindy Arbizu, la presidenta del patronato DIF Pamela Arbizu, la directora del DIF Municipal Marta Segura y el secretario de Ayuntamiento Jesús Jaime Valencia. Este programa destina un porcentaje de todo lo recuperado de los desayunos escolares fríos, para equipar de todo lo necesario los espacios que otorgan desayunos escolares calientes. Los beneficios van desde extintores, botiquines, mobiliario, utensilios de cocina, electrodomésticos y mejoras en la infraestructura de los espacios. Cada uno de los 37 comedores comunitarios actualmente activos en el municipio fueron acreedores a por lo menos un beneficio de los antes mencionados. Durante esta entrega, la alcaldesa Cindy Arbizu manifestó su reconocimiento al trabajo de cada una de estas mujeres, pues luego de dos años de pandemia tuvieron que diversificar sus servicios, atender a todas y cada una de las personas que asisten a dichos comedores. Agregó que es necesario unir esfuerzos para continuar ofreciendo este servicio, con la misma calidad, eficientes recursos y maximizar sus alcances. Dialogó también sobre los programas de apoyo que otras dependencias tienen y de las que podrían echar mano para beneficio de sus hogares y comunidades. Para el Sistema de Noticias de Teo Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.